Hola y bienvenidos una vez más a vamos a jugar banjo tui en el episodio pasado vimos como las hermanas de grunty venían a liberarla de su prisión bajo una roca y grunty trató de vengarse de nosotros y lamentablemente terminó matando a burles en este episodio vamos a empezar a perseguir a las brujas entonces entremos a este túnel que dejaron al escapar ok dentro del túnel del taladro y por alguna razón está temblando ok esa música no suena muy alegre que digamos oh clungo ahí estás amigo qué tal estuvo esa revista ya comiste cómo va el trabajo clungo secuaz con una misión vaya 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 son el oso y el ave que le causaron tantos problemas a la señorita grunty no recuerdo que algo así haya pasado tú es estúpido pero al menos podemos hablar correctamente clungo está enojado ahora su juego termina aquí una poción verde ok no creo que debas comerte la botella wow no encontrar al clungo inteligente ahora puedo verte aún así sabes ajá toma clungo inteligente esconderse detrás de escudo mágico ahora mostrarle al oso mi poción especial poción especial oh wow me ataca con química es como atacar con figuras geométricas science ok por favor disfruten el tema me encanta la música el tema de clungo poción inútil mostrar la posición de clungo ok escuchen la música me encanta el tema de clungo y clungo ha sido vencido otra vez eso fue simple malvado oso y ave lastimará al pobre clungo eh tú lo pediste por qué no escapas y hacemos como si esto nunca hubiera pasado buena idea pero no será la última vez que verán a clungo clungo ya viene señor rita por favor golpea clungo con su escoba eh clungo creo que te gusta la mala vida por cierto clungo puede tomar tres pociones diferentes es totalmente al azar y según la posición que toma es este la habilidad que obtiene en este caso fue invisibilidad pero bueno ok entonces veamos que hay ahora si al final del túnel veo una luz veo una luz veo una luz no no esa es otra cosa la luz al final del túnel veo la luz ya chicos disfruten esta música por favor bienvenidos a la isla de las brujas la villa de los Jinjo me encanta este tema me encanta todo el soundtrack de este juego oh por dios oh que canción más hermosa bueno esta es la villa de los Jinjo y uuuu brilla debo tenerlo si hay muchas casas de colores lamentablemente las casas están vacías pero había una casa aquí atrás oh wow que paso aquí rayos hey señor letrero no lo veía desde mario 64 este es un letrero informativo presiona ve cuando estés cerca para leerlo gracias hombre topo militar en memoria de la familia Jinjo gris fallecieron de forma inesperada cuando una máquina excavadora gigante aplastó su casa oh wow un minuto de silencio por la familia de los Jinjo gris se dan cuenta que estamos haciendo un minuto de silencio por la muerte de los Jinjo con esta música de fondo me encanta la ironía ok entonces yo vi algo que brillaba y veo tecnología este es uno de mis silencio abre otros para crear una red de atajos de túneles de atajos ok gracias hombre misterioso topo extraño bueno ahora si yo quiero esa cosa que brilla Banjo subete Banjo quiero esa Banjo a ver con calma gracias quiero esa cosa que brilla Banjo agárrate de la orilla si tan solo pudiera agarrarme de la orilla si tan solo les dije que iba a ser esa referencia muchas veces en este let's play ok mas monitos verdes debo destruirlos a todos los atraparé a todos muere el señor trodactilo no porque no está haciendo nada hey que es esto la casa de bottles ok vemos un poco más de la villa casa amarilla casa blanca un túnel ah allá atrás se ve la casa morada y hay otras casas allá atrás y un templo dorado ok templo madriguera de los topos templo madriguera de los topos que será mas interesante la madriguera de los topos si deberíamos ir a visitar a la familia de bottles digo deberíamos decirles lo que pasó supongo que podría salir mal ok bienvenidos a la casa de bottles esta música es tan adorable y tu debes ser la esposa de bottles supongo hola oh hola banjo como estas oh muy bien señora bottles y como esta usted oh muy bien oye dile acerca del chico fantasma cállate kazoo ah ah de que están hablando bottles esta bien ya debería haber regresado de la montaña espiral para cenar el nunca falta a la cena saben ah estoy seguro de que volverá muy pronto señora B si claro jejeje uuuh bonita taza de banjo tooey por cierto ah bottles te ves mejor con alitas jejeje ok y esta es su mesa eh ¿Dónde está tu cocina? Quiero robar toda tu comida Uh, libros Bastantes libros Ok, vamos a explorar un poco de la casa de Bottles A ver qué hay por aquí Uh, porque tienes un muñeco de Donkey Kong Es un muñeco de Donkey Kong Y es adorable Y un póster de Jet Force Gemini Eh, dato cultural Nunca he jugado Jet Force Gemini Sé que es un muy buen juego He de haber jugado unos... una media hora yo creo Porque un amigo lo tenía Pero nunca he jugado todo Jet Force Gemini Sé que es un buen juego Pero bueno, dato cultural Ok, hola pequeño Oh, hola Banjo Hola Googles Como tú y mi papi son muy buenos amigos Te daré estos lentes de prototipo en los que he estado trabajando Eh, terminó de... ¿Los terminó? Oh, sí Creo que se llaman los Amazogaze glasses Ok, ¿y cómo funcionan? Bueno, pues cuando estés en la vista de los ojos de Banjo Utiliza C izquierda y C derecha Para hacer zoom Y quitar el zoom Ok Entonces puedo Zoom No zoom Zoom No zoom Zoom No zoom Zoom No zoom Ok, ya basta Basta de eso Sí, es una habilidad útil a veces Si mal no recuerdo Creo que casi no la ocupo De vez en cuando Ok, veamos que hay aquí entonces Ey, amigo Bonita gorra de Ash Hola Banjo Oh, hola Specky Mi papá y yo vamos a jugar en el torneo de kickball la siguiente semana en el Estadio Maya Ok El Rey Jingalinga lo organizó especialmente para mi papá Ya que es un gran héroe Eh, no creo que tenga sustitutos, ¿o sí? ¿Y por qué necesitaríamos sustitutos? Mi papá es el mejor del equipo Estoy seguro de que lo era Digo, es Oh, y sabían que el túnel que está por ahí Es mi forma secreta de salir de la villa Está cerrado en este momento Pero estoy seguro de que el Rey Jingaling Lo abrirá Sí, se lo piden Ok ¿El Rey Guatalín? Oh, entonces no need a hablar con el Rey Jingaling todavía Será mejor que vayan a verlo de inmediato Ok Este es mi palacio No está mal, eh Solo vengan Y vean al Jinxter Jinxter Que es como hipster, pero de gingos Ah, el Rey Jingaling Al parecer el Rey Jingaling era hipster antes de que fuera genial Era Jinxter, perdón Ok, porque ser hipster ya es demasiado mainstream Y sí, ahí está otra de los personajes de Jet Force Gemini Ok, entonces vamos a visitar al Rey Jingaling, supongo Espero que nos pueda ayudar Hay otro cuarto que quería explorar Aquí en la casa de Battles Hola, señora B Bonitos tubos en el cabello Ok Eh, oh, morito verde Tú y yo, pelea, ahora ¡Pelea! Vamos a matar enemigos con eso Ok Un minuto ¿Por qué había un monito verde en la... En el cuarto de la señora B? Esto se ve sospechoso ¡Boros! ¡Haz algo! Oh, espera, estás muerto Ok, sí, creo que no hay nada interesante ahí en el cuarto de... De Bottles y su esposa Pero bueno, que la señora B Porque al parecer no tiene nombre Es la señora B Y será la señora B el resto de su vida Creo que nunca mencionan su nombre Ahora que lo pienso Eh, no lo sé Ok, entonces vamos a visitar a ese tal Jingaling Ah, me encanta lo que hacen con la música Que según el área en el que estás Cambian un poco los tonos de la música Y los instrumentos Ah, me encanta Pero bueno, entonces ahora sí Vamos a entrar al palacio del rey Jingaling A ver si nos puede ayudar de alguna forma A derrotar a Grunti y sus hermanas El cuarto del trono del rey Jingaling Oh, wow Que eres el primo del Jinjonator Eres enorme Oh, y su mascota es hermoso Quiero dos de esos Ey, qué pedo Soy el rey Jingaling Rey de todas las cosas Jinjo Y dueño de esta villa Ah, su reino se ve un poco vacío Oh, mi gente Escapó por culpa de esas brujas Y su máquina gigante Me gusta que las cosas estén en silencio Pero necesito que regresen Para el torneo de kickball la próxima semana Eh, no suena muy importante que digamos Oh, pero lo es Hay una gran rivalidad de kickball entre los Jinjos y los topos Lo que significa que podría haber problemas si no asistimos Oh, vaya Exacto Como sea, aquí hay un incentivo para ustedes Para que ustedes rescaten a mi gente Ahí está nuestra primera Jiggy del juego Muy bien Ah, estoy seguro No, más bien Creo que deberían ir a ver al maestro Jiggy Quiggy en su templo ahora ¿Jiggy quién? Jiggy Quiggy Es el líder de una... Orden antigua y secreta Dedicados a los poderes místicos de la Jiggy de cristal ¿Orden antigua? ¿Jiggy de cristal? Acabas de inventar eso, ¿verdad? No, es cierto, de verdad Es muy importante para su aventura Ya que solo la Jiggy de cristal puede abrir los mundos a los que deben entrar ¿Y puede decirnos cómo llegar Rey Dingaling? Será un placer ¿Dey Dingaling? Eso suena un poco... Extraño Ah, se abrió el túnel Perfecto Ok, entonces iremos a visitar a ese tal Jiggy Quiggy O como se llame Debe ser un animal extraño Tal vez un... Un oso hormiguero O... Un mapache Supongo Ah, no estuvo mal, ¿eh? ¡Qué buen Rey! Sí, su extraña mascota Cosa Era genial Bueno, pues entonces vamos a buscar a ese Jiggy Quiggy Y entonces Mientras tanto Entar Sonis No, no Ese es otro Let's Play Y otro Let's Player Saludos LNX, por cierto Oh, esta parte siempre me recuerda a Monkey Island 2 Cuando decía Meanwhile Y salía la guarida de Lechoc Mientras tanto Y la guarida de Lechoc Y ese cañón rayo láser se ve bastante sugestivo Otra vez Ah, este juego está lleno de esas cosas Jejeje ¿Darth Vader? No Ah, vamos hermanas Tiempo no tengo ¿Cuál es el plan para recuperar mi cuerpo? Ah, molestas tus rimas, Sony Entonces basta O no te lo diremos No, no Está bien Pero Grunty Yo amo tus rimas Ah, B o B Este es Big O Blaster Construido por Minji Y por mí La fuerza vital de la tierra Las plantas Y las criaturas Puede absorber Almacenado en gran tanque La fuerza vital estará Un baño Grunty tomará Cuando el tanque lleno esté Y luego un nuevo cuerpo tendrás Ah, un plan malvado Me gusta ¿Cuánto tiempo tomará Para absorber suficiente fuerza vital? Ah, no eres delgada Jejeje Entonces mucho se necesitará Jejeje Ah, entonces empiecen a disparar Paciente debe ser Un blanco primero debes elegir Ah Ese maldito Jinga Link Acaba de entregarle A ese tonto peludo Una Jiggy Ah, yo creo que deberíamos Dispararle al rey de los Jinjo Bueno, entonces Bob está listo para disparar Blanco asegurado Ahora el botón debes presionar Blow y Suck Digo, ¿por qué no? Ja, ja, ja Blow and Suck Ja, ja, ja Listo Bob está Entonces la secuencia de disparo comenzará Oh, wow Dragonite Hiperrayo El blanco Bob ha golpeado Y el... la fuerza vital robará Oh, mala suerte Bob tuvo No logramos dispararle al oso Ah, eso no importa ¿Pero qué hay de ese traidor Jinga Link? Oh, wow Resident Evil 10 Ja, ja, ja Es ahora un zombie Listo, ahí está la historia para Resident Evil 10 Listo Soy un genio Éxito Bob tuvo La fuerza vital de Jinga Link tenemos Ah, muy bien Entonces, chicas Vamos a dispararle a toda la isla Eso se puede hacer Pero gran carga Bob necesitará Horas tomará Y venganza el oso buscará No me preocupa Banjo ya no tiene a nadie que le ayude Ahora que ese topo y Jinga Link ya no están Nunca logrará llegar hasta aquí a tiempo Esa última risa me dio miedo Fue muy extraño Ok Y me encanta que ellos están justo parados Aquí Y no dicen nada Es como un... Oh Eso se convirtió en piedra después de que un rayo gigante llegó del cielo Meh, vámonos Ok Bueno, bienvenidos Al cuarto del trono zombificado Oh, wow Jinga Link No me mates Oh, amiguito Yo te salvaré Yo te salvaré Vámonos Corre Ah Zombies Zombies Prepárate Ataca Mosui Ataca Ok Si, está dándonos consejos de cosas que veremos más adelante Pero bueno No hay nada que podamos hacer para ayudar a Jinga Link Entonces Es que se divierta como zombie Brains Puede comerse a los monitos verdes y a los serodáctilos Supongo Ah, pero bueno chicos Ahora que hemos explorado la villa de los Jinjo Conseguimos nuestra primera Jiggy Ah Engañamos a los topos y... Vimos un zombie Yo creo que aquí le vamos a dejar al video Jajaja Entonces Estoy diciendo pausa dramática Porque todavía no llego a donde quiero terminar el video Me encanta esta música El tema de la... De la canción Venga El tema de la casa de Battles es lo máximo Ok Pero bueno chicos Yo creo que aquí le vamos a dejar al video Entonces En el próximo episodio de Vamos a Jugar Banjo-Tui Veremos que hay al final de este túnel Tal vez encontremos allí a Jimmy Wiggy Wiggy... Wats Wiggy Miggy Wiggy Jumbo Mumbo Jumbo No lo sé Tal vez lo encontremos Y pueda ayudarnos a llegar a donde están Grunty y sus hermanos Pero bueno entonces ya saben Yo soy Patrón L Comenten Suscríbanse a mi canal Califiquen el video Y yo los veré en la próxima entonces Ahí nos vemos Se me cuidan Adiós Chau Chau